El beneficio es la creación del Instituto Nacional de Geriatría, es prevenir y tratar los problemas inherentes a los adultos mayores en relación a los padecimientos, discapacidades, invalidez física y social, fomentando la creación y capacitación de recursos humanos en geriatría, así como la implementación de programas y cursos especializados para los adultos mayores de todo nuestro país.